Buenas tardes, buenos días. Y lo que tenemos ahora es una mesa redonda con los cuatro expertos que a continuación voy a presentar. La mesa es sobre aspectos legislativos y de gestión del deporte adaptado. Y tenemos a cuatro invitados, a Luis Leardi, a Raúl Reina, a Hitor Canibe y a Gabriel Melis. El primero en intervenir va a ser Luis Leardi. Luis es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Nada más concluir sus estudios, comenzó a trabajar como periodista en la agencia Servimedia en el año 1993. Y en 1997 pasa a ser jefe de prensa de la Fundación 11, dentro de su gabinete de comunicación. En 2001 regresó a Servimedia y desde 2005 es director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español. Actividad con la que siempre ha tenido vinculación, ya que ha sido responsable de prensa del equipo español en todos los Juegos Paralímpicos de verano y invierno desde el año 1996 hasta la actualidad. Es decir, siete Juegos Paralímpicos de verano y seis de invierno. Por otro lado, como nadador paralímpico, participó en los Juegos de Seúl en el 88, donde logró tres medallas de oro y una de bronce. Y también en los de Barcelona en el 92, donde consiguió tres diplomas paralímpicos. Voy a abrir la presentación. Puedes empezar cuando quieras. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Ramón, que me ha hecho sentir un poquito viejo, también hay que decirlo. Y nada, es para mí un placer estar en este seminario, en el cuarto, que es una iniciativa en la que el Comité Paralímpico también participa junto a la Fundación 11, la Caja Rural y las universidades que lo organizan. Es un certamen interesantísimo y enhorabuena por el trabajo durante todos estos años y que sigan siendo muchos más para darnos a conocer aquí en el ámbito universitario que tan necesario es. Como decía Ramón, la mesa que tengo el placer de compartir con tres buenos amigos, vamos a hablar de las principales novedades legislativas referentes al deporte de personas con discapacidad. Y, sin duda, hay una novedad que es esperadísima durante muchísimos años. La ley del deporte estaba vigente desde el año 1990 y llevábamos muchísimo tiempo esperando una actualización de esta ley. Ha sido un proceso larguísimo, pero, finalmente, la última ley del año pasado, la ley 39-2022, es la nueva ley del deporte. Desde el Comité Paralímpico Español, desde el movimiento de las personas con discapacidad en general, el CERMI, conjuntamente, los máximos representantes del movimiento paralímpico y también del movimiento asociativo de personas con discapacidad, estamos altamente satisfechos con el resultado de esta ley, con todo lo referente a los contenidos que hacen referencia a las personas con discapacidad en la ley. Consideramos que es un gran avance que se ha conseguido. Ahora luego veremos algunos puntos fuertes de esta ley. Y hay que decir, además, que se ha logrado con un alto grado de consenso. Como decíamos, en el proceso de elaboración de la ley, el Comité Paralímpico intervino desde el primer momento. Tenemos una estrecha relación con el Consejo Superior de Deportes y los trabajos que se iniciaron desde el propio Consejo Superior de Deportes para la elaboración de la ley contaron desde el minuto uno con la opinión, con las consideraciones, con la experiencia del Comité Paralímpico Español y de las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad que forman parte de él. Como digo, este fue un proceso largo. Han pasado varios secretarios de Estado, todos prometiendo que iban a hacer la ley del deporte y la ley del deporte seguía ahí a veces parada, a veces metían un cajón, luego se le impulsaba, luego se le frenaba. Y bueno, pues hay que decir que con la última etapa, con José Manuel Franco, pues se le ha dado un impulso definitivo y se presentó el Gobierno, aprobó ese proyecto de ley que luego se hizo su tramitación parlamentaria. Y en ese, bueno, la última versión en la que llegó al Parlamento, como os digo, también contó con todos los beneplácitos o con todas las reivindicaciones que planteábamos desde el Comité Paralímpico Español, desde el CERMI y desde las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad. Cuando empezó la tramitación parlamentaria quedaban algunos flequillos que queríamos introducir en la ley y los propusimos a los grupos parlamentarios en forma de enmiendas. Esas enmiendas hay que decir que las asumieron como suyas la mayoría de los grupos parlamentarios, principalmente los dos más importantes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Pero tuvimos reuniones con seis grupos parlamentarios y los que no tuvimos reuniones pues nos acogieron también nuestros escritos con mucha facilidad y lo asumieron también. Y hay que decir que todo el arco parlamentario estaba unánimemente de acuerdo en las medidas de la ley del deporte relacionadas con la discapacidad. Bueno, ya sabéis que luego se mete el fútbol por medio, se meten los derechos de televisión y muchas otras cosas que afectan a la ley del deporte. Entonces, ese consenso no pudo repetirse en el global de la ley. Se salió adelante con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno. No pudieron contar con el apoyo del Partido Popular, por ejemplo. Pero en el ámbito de la discapacidad nos han manifestado a todos los grupos que las normas son plenamente acordes con toda su política y tenemos ese alto grado de consenso del cual estamos muy satisfechos. Bueno, en la intervención en el Pleno del Congreso, el portavoz socialista Juan Luis Soto, que ha trabajado muchísimo en esta ley y nosotros hemos trabajado codo en codo con él, pues la tildó de una norma única en el mundo. Yo no sé si puede ser así, pero la verdad es que es muy avanzada y así nos lo ha manifestado, por ejemplo, el presidente del Comité Paralímpico Internacional. Estaba absolutamente satisfecho con los avances que hay en materia de deporte de personas con discapacidad en esta ley y probablemente sí que tenga razón de que sea única en el mundo en cuanto a nivel de avance en esta materia. De hecho, la ley en su preámbulo ya marca el deporte de personas con discapacidad como el segundo gran eje de la ley y el primero es el referente a la igualdad de trato entre mujeres y hombres y el segundo ya ponía el de las personas con discapacidad. Se introduce en el preámbulo ya una definición de lo que es importante también matizar el lenguaje, de verdad, aquí hablamos, yo siempre me oiréis hablar de deporte de personas con discapacidad o deporte paralímpico y no nos gusta el deporte adaptado. Bueno, no quiero entrar en este tema porque puede ser muy intenso, pero bueno, en la propia ley, en el ámbito terminológico, ya sí que dice lo que es el deporte inclusivo, por lo menos a efectos legales de esta propia ley. Y lo que dice es que por deporte inclusivo debe entenderse toda práctica deportiva que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, jugando un papel relevante a aquellas actividades que prevén esa práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad, pero en cualquier caso siempre buscando la igualdad de oportunidades y condiciones entre personas con y sin discapacidad en el ámbito del deporte, en el acceso al deporte. Es uno de nuestros objetivos principales. Aquí en nuestra charla seguro que va a salir varias veces el nombre del libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España, que tuve el honor de ser uno de los cinco coordinadores, junto a mi compañero de mesa Raúl Reina, que también está aquí, éramos cinco coordinadores y bueno, digo que va a salir varias veces porque buena parte de las reivindicaciones que se planteaban en este libro blanco han sido recogidas en la elaboración de la ley. Uno de los puntos importantes de la ley del deporte es la obligación que establece que en los estatutos de todas las federaciones españolas se cree una comisión de deportes de personas con discapacidad. Esto nos parece un paso importantísimo porque ya hayan… también se va a hablar bastante en esta mesa del proceso de integración de los deportistas con discapacidad en las federaciones olímpicas, en las federaciones que no son específicas de discapacidad. Y es un proceso que ya está avanzado. Bueno, pues esta comisión de deporte va a ser obligatoria independientemente de que se haya producido la integración en esa federación o no. Es decir, que la federación de atletismo ahora mismo, que no tiene a las personas con discapacidad incluidas, pues va a tener que hacer una comisión de deporte en la cual va a tener que organizar actividades para personas con discapacidad. Nos parece un punto importantísimo de partida. Como decía, la ley del deporte, en cuanto al proceso de integración, que seguro que va a dar que hablar aquí, pues deja sentadas las bases de lo que nos parece muy importante y es que se apuesta claramente en la ley por la integración de todas las personas deportistas en estructuras organizativas comunes. Es decir, que todas las personas que hacen un deporte concreto tienen que estar en la misma federación. Ese es el objetivo final y la ley lo persigue así. Y, de hecho, esta integración de las personas con discapacidad en las federaciones se convierte en obligatoria en el caso de aquellas federaciones de cuyo deporte ya haya sido integrada las personas con discapacidad en el ámbito de su federación internacional. Es decir, si una federación internacional, como ha podido producir en ciclismo, que hemos visto antes el caso de Maurice, en ciclismo, en tenis de mesa, como se integra a nivel internacional, la federación española también tiene que integrarlo ahora obligatoriamente por ley. Esto no era así hasta ahora. Y lo que es más importante es que esta obligación se hace extensiva a las federaciones autonómicas, que también ahora mismo son muy… la organización, según qué autonomía, es muy dispar, la organización del deporte de personas con discapacidad. Entonces, las federaciones autonómicas que hayan… las españolas que hayan integrado a las personas con discapacidad, sus autonómicas también estarán obligadas a hacerlo. Pero, en cualquier caso, ahora mismo hay un modelo en el que conviven estas federaciones que ya tienen integradas a las personas con discapacidad con la existencia de federaciones de deportes de personas con discapacidad específicas, que son polideportivas, que agrupan a varios deportes. Bueno, pues mientras se produce este proceso y no se llega a su fin, la ley también lo que hace es garantizar la existencia de estas federaciones polideportivas de personas con discapacidad, tal y como están desarrollando ahora. Y queda claro ya que el objetivo es la integración, pero que mientras no lleguemos a esa integración plena, las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad van a seguir funcionando con absoluta normalidad y, sobre todo, en todo el proceso, mientras se llega o no se llega, lo que hay que pensar es en el interés de los deportistas y no hay que hacer una integración ahí a marchas forzadas porque lo marque la ley, sino que se ha de preservar siempre los intereses de los deportistas, que ya están en unas federaciones y que a lo mejor tienen que ir a otras, pero que eso no puede lesionar sus intereses y sus actividades, no pueden dejar de menguar, el conocimiento que tienen las federaciones tienen que ser absorbidas por las otras, etcétera. ¿Esto es un...? ¿No me pasa nada? A ver, espera. Ahí estamos, ¿no? Sí. Vale. La ley, como vemos, también lo que incluye es un capítulo específico del Comité Paralímpico Español. Es importantísimo. La nueva ley del deporte, en ese capítulo específico, se dedica al Comité Olímpico y Paralímpico conjuntamente. Reconoce la importancia de la labor del Comité Paralímpico Español, o lo que es más importante, la igualdad de ambos comités en el ejercicio de sus funciones, así como lo relativo a sus obligaciones y derechos. Al Comité Paralímpico Español se le reconoce como una asociación sin fines de lucro y dotada de personalidad jurídica, cuyo objetivo consiste en el desarrollo del movimiento paralímpico y la difusión de sus ideales. Esto es muy importante para el desarrollo del Comité Paralímpico, que esté reconocido en la ley, porque además de declararse de utilidad pública, se establece la protección de sus elementos representativos, es decir, la explotación o utilización comercial o no comercial del emblema, de los símbolos paralímpicos, de las denominaciones Juegos Paralímpicos, Paralimpiadas, Comité Paralímpico. Todo eso queda protegido para que pueda ser explotado por el propio Comité Paralímpico Español, pero siempre con la intención de desarrollar el movimiento paralímpico y, por ejemplo, mantener las becas que están en el plan ADOP con el apoyo de los patrocinadores. Todo eso tiene que estar muy protegido y la ley así lo establece y lo consagra, yo creo. Y lo que es casi lo más importante de la ley es un capítulo que le tocará más a Aitor, del Consejo Superior de Deportes, pero se consagra que esto tiene que llevar consigo una financiación y que esté clara esa financiación, porque estamos hablando de integrar a los deportistas con discapacidad, las federaciones, pero si eso no va acompañado de dinero, de medios económicos, pues es imposible porque las federaciones lo van a ver como un marrón que se les incorpora a un montón de gente que además tienen un montón de categorías, para ellos es un mundo. Yo lo que recomiendo ahí es, por supuesto, que aprovechen la experiencia de las personas que ya se dedican a ello y sobre todo que cuenten con una financiación. Pues para eso, bueno, en la ley se reconoce que el Consejo Superior de Deportes debe establecer políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con discapacidad, es decir, que se le… bueno, habla de las administraciones públicas, pero concretamente sabemos que se refiere al Consejo Superior de Deportes, y concretamente que se establezcan líneas específicas de subvenciones y otras vías de financiación con el fin de dotar a las federaciones deportivas españolas de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley. Es decir, lo que acabamos de decir, que se dote de presupuesto para que se pueda cumplir la ley, si no es imposible. Hablan también de una vía específica, que son los programas de desarrollo deportivo en el Consejo Superior de Deportes, que según la ley deberán reflejar necesariamente las modalidades practicadas por personas con discapacidad y consignarse un presupuesto específico para dicha modalidad de personas con discapacidad. Esto es importantísimo porque hasta ahora, pues, a lo mejor se concedía alguna subvención para ampliar la actividad de una federación en deporte de personas con discapacidad, pero iba a un montante global que luego, a lo mejor, pues, no se dedicaba al deporte de personas con discapacidad y no había forma de controlarlo y ahora aquí, pues, se debe de consignar y la aspiración que tenemos es que sean ayudas finalistas que vayan al deporte de personas con discapacidad sí o sí. Entre otros aspectos que hay en la ley destacables, pues, está todo lo referente al ámbito de la accesibilidad. Hay un mandato a los distintos poderes públicos para que las instalaciones deportivas cumplan como mínimo los estándares de accesibilidad universal, con la finalidad de que todo el mundo pueda disfrutar de ellas en régimen de igualdad y, además, tener en cuenta que en dichos estándares se tengan en cuenta las especificidades del material deportivo que utilizan las personas con discapacidad, que es muy específico y, a veces, solo con las normas de accesibilidad generales, digamos, pues, no se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, que las sillas de ruedas de baloncesto en silla de ruedas son más anchas y, a lo mejor, no caben por algunas puertas o las de atletismo son más largas y pasa lo mismo, no caben en ascensores, etcétera. Entonces, eso, bueno, pues, se tiene que tener en cuenta si se cumple la ley. Y algunas otras cosas como, bueno, pues, a lo largo de todo el texto normativo se introduce en numerosas ocasiones a la discapacidad como una de las razones sobre las que prevenir la violencia, discriminación o incitación al odio, junto a otras razones como el sexo, la raza, la religión, la opinión o la orientación sexual. Nos parece importante también que la discapacidad sea también materia de protección en este sentido. Y, por último, pues, también se hacen referencia a los medios de comunicación que tienen que, sobre todo los de titularidad pública, pues, que tienen que prestar atención al deporte de personas con discapacidad. Todas estas referencias de la ley, me quedan unas cuantas diapositivas, pero las voy a pasar muy rápido, ya me están diciendo aquí que me estoy extendiendo demasiado. Hablaba antes de la importancia del libro blanco del deporte de personas con discapacidad en la elaboración de esta ley. Muchísimas de estas medidas estaban en las recomendaciones del libro blanco, pero ahora, con esta ley tan importante, ahora lo que queda es, pues, ponerlo en marcha y trabajar y seguir aspirando a muchas otras reivindicaciones que están puestas en el libro blanco y que las asume el movimiento de personas con discapacidad y el movimiento paralímpico. Según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, el deporte es la actividad de ocio más demandada entre las personas con discapacidad. Hay varias encuestas que así lo dicen. Sin embargo, en la práctica es que tienen muchísimas dificultades para acceder a la práctica deportiva, como por ejemplo lo demuestran las cifras del número de licencias deportivas en las federaciones. Mientras en la población en general son un 7,5%, en las personas con discapacidad son solamente el 0,3%. Hablábamos antes de las instalaciones deportivas, que no son accesibles. Según el censo de instalaciones deportivas, el último vigente, que es de hace bastantes años, pero nos dice que solamente el 20%, el 18%, son plenamente accesibles para las personas con discapacidad y lo tienen que ser no solamente para que lo disfruten como deportistas, sino también por ejemplo para que vayan como público, para que vayan como padre de un niño que lleva a entrenar a sus chavales y tiene una discapacidad o como trabajador de esas propias instalaciones públicas, instalaciones deportivas. Por eso tienen que ser accesibles y no se está cumpliendo. El alto coste del material deportivo es otro de los grandes hándicaps de las personas con discapacidad, lo que estábamos comentando, pues handbikes, sillas de rodas de atletismo, tándem para correr de los deportistas ciegos, prótesis para correr, son carísimas y no están incluidas en el catálogo de prestaciones ortoprotésicas de la seguridad social. Esa es una de las reivindicaciones que nos queda pendiente fuera de esta ley, que se pueda meter en el catálogo ortoprotésico, perdón que no me sale, estos materiales deportivos de altísimo coste e importantísimo y mucho más en un foro como este, la falta de formación tanto en profesores de educación física, en entrenadores, en monitores, pues intentar avanzar en la formación de los profesionales que tienen que ofrecer actividades inclusivas a las personas con discapacidad y, como digo, este foro es ideal en el marco de estas líneas de actuación que reclamamos y que quedan pendientes después de la ley del deporte, pero que tenemos que seguir trabajando entre todos los actores implicados. Y aquí hemos acabado. Gracias, Luis, por tu presentación. Damos paso a la segunda de las presentaciones. Pasadle, por favor, el puntero a Raúl. Nuestro segundo ponente es Raúl Reina. Raúl es catedrático de actividad física y deporte adaptado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde además es también vicerector de inclusión, sostenibilidad y deporte. Por otro lado, es presidente electo de la European Federation of Adapted Physical Activity, presidente de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español, jefe de clasificación de la Federación Internacional de Fútbol de Parálisis Cerebral y, por último, codirector de la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo, Francisco Carreño. Raúl, bueno, pongo tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por la presentación. Gracias a la Universitat de València por vuestra invitación, estar aquí en casa y, bueno, ver que ya las entidades que promovieron este seminario desde sus inicios, Fundación 11, Seguros RGA fundamentalmente, que es un placer ver cómo va creciendo y ojalá pues siga en esa línea este seminario. Gracias, Luis. Luis ha hecho gran parte de mi presentación, no sé si era porque hemos compartido también, lo hablamos antes en el Confibre, la fortuna y la importancia de haber compartido parte del Libro Blanco. Hemos hablado antes de la mesa por un poco en el orden que podían salir ciertas cosas y podéis hilar entre las intervenciones de las cuatro que estamos aquí sentados y que nos conocemos y la verdad que podemos dar en un momento histórico y muy importante como el que nos encontramos al hablar de aspectos legislativos y de gestión. Y ahí, la verdad es que me cuesta, no sé si hablar desde qué punto de vista, el académico, el de gestor, el que tengo la opinión, como Raúl Reina, amante del deporte inclusivo, el deporte para personas con discapacidad en general. Entonces, espero que no perder mucho el hilo conductor y aportar algo para luego el debate que es quizá lo más importante. Bueno, la verdad es que me costaba la hora de poner y hace justo una semana y media nos reunimos en Bonn, es la sede del Comité Parámbico Internacional, un grupo de personas en las cuales estoy participando para la revisión del código de clasificación que se implementará en 2025 para deportes de verano, 2026 para deportes de invierno. Y hubo un debate otra vez en el cual estaba Matt Peters, el CEO del IPC, y decían que medida el código, un elemento de desajuste era cómo alinear el código de clasificación, mucho de lo que se dice aquí sabréis qué es esto de la clasificación, cómo se alinea con la visión del deporte paralímpico. Maurís ha dicho algo antes esta mañana muy interesante, no todo el deporte de personas con discapacidad es deporte paralímpico, pero es cierto que es el más visible, es el que mueve a lo mejor más recursos, es el que marca a lo mejor las pautas de determinadas cosas y está ahí presente en muchos aspectos y de hecho Luis lo ha comentado, en la ley del deporte hay una referencia explícita al, en este caso, Comité Paralímpico Español. Cuando hablamos de esto, pues claro, esto es un seminario de deporte inclusivo donde parten muchas cuestiones y se debatía, fijaros, la visión del IPC es hacer un mundo más inclusivo a través del paradeporte. Y yo sé que a Luis esta palabra no le gusta mucho, pero bueno, cuando nos la he comentado antes, pero bueno, es un término que a nivel internacional lo hemos debatido mucho, es un término que además se debatió, la cronimia que procede, el término como lo del para, que podría ser algo como de segundo nivel, etcétera, pero bueno, es algo que está ahí y es la entidad más significativa o representativa del deporte de alto rendimiento, pero que también crea referentes para la base, crea una industria deportiva que genera mejora de materiales que luego se aplican a las sillas de ruedas de la calle, a las prótesis de la vida diaria. Esto es como la Fórmula 1, las marcas que invierten desarrollan tecnología que luego se aplica, en muchos casos, a los vehículos de calle del día a día. Entonces, claro, se debatía y dice, ¿cómo podemos hacer que el deporte de alto competición cree o transforme la sociedad para que sea más inclusiva cuando precisamente el deporte de élite es exclusivo del que tiene ese talento, entrena y demás? Y luego, además, el deporte de personas con discapacidad al nivel competitivo que sea, que luego bajaremos al regional con Gabriel Melis, presidente de FESA, implica un proceso de elegibilidad y de clasificación de qué categoría tienes que estar. Entonces, yo esta parte de la clasificación siempre lo he dicho, que es un elemento que no debemos perder de vista y aquí, ¿cómo vamos a poder encajarlo en la foto y en el impacto de la nueva ley? Hola. ¿Te cuesta pasar, eh? Ahora, este, una de los, cuando se hace un gran evento deportivo, se hace como un medio de transformar las sociedades. A mí me encantó esta campaña que se hizo para Tokio. Lamentablemente, los Juegos de Tokio se hicieron en un contexto de pandemia, a pesar del retraso de un año que hubieron. Pero, bueno, ha inspirado, siempre hemos dicho, hablamos el debate, sabéis que la Comunidad Valenciana, este debate de si persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, personas con capacidades diferentes. Ahora la ONS habla de personas en situación de discapacidad. Y esto, en el movimiento de discapacidad, sabéis que lo tenemos, este debate, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hablamos. Y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Así aparece la Ley del Deporte, así lo recomendamos en el libro blanco y hablamos de este colectivo. Y, de hecho, fijaros, hablamos, la campaña era Disable. O sea, Disability sería discapacidad, Disable, ¿no? Que sería la traducción literal de discapacitado, cosa que cuando lo oímos aquí ya nos chirría los oídos. Pero fijaros lo que transmite la campaña. Es decir, mira más allá de esa discapacidad, mira la habilidad, ¿qué puede hacer una persona? ¿Cómo transmitimos, a través del deporte, qué son las personas con discapacidad? Es quizá lo que más puede aportar el movimiento del deporte de personas con discapacidad. Nosotros, en la UMH, y aquí me cojo el gorro de ahora de gestor, como pone aquí en el cartel, pues digo, vamos a aprovecharlo. Hemos cambiado toda la señal ética de la universidad, aunque hay otras controversias en otros contextos. Pero sí que hemos aprovechado y hemos cogido, pues como había que repintar todas las plazas de aparcamiento de toda la universidad, de los cuatro campus, pues hemos cogido, ¿por qué no las que están próximas a las instalaciones deportivas? Ponemos iconos de personas haciendo deporte. Todo el mundo sabe que es una plaza de personas con movilidad reducida. Y, además, si ven la señal vertical, encima le hemos dado perspectiva de género. Tenemos un chico y una chica en la silla de ruedas. Pero tenemos, pues hemos elegido básquet y tenis, porque al final la plantilla, cada plantilla vale X dinero y esto el presupuesto llega donde llega. Pero, bueno, tenemos un chico y una chica jugando al tenis o el icono de jugando a baloncesto. Y eso, pues crea una idea de decir, oye, todas las personas que vayan al pabellón de deporte de la universidad de Elche, que es la instalación deportiva ahora de referencia, pues cuando vean eso, oye, y esto, pues saben que ese icono que tú lo ves ahí permanente de una silla de ruedas, pues dice, pues oye, estas personas también hacen deporte, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar. Transformar a través del deporte. Yo creo que es una labor que tenemos que hacer como gestores. Claro, ¿cómo ha evolucionado el deporte de personas con discapacidad? Al menos el de alto rendimiento. Ha pasado de un medio de rehabilitación, reeducación, readaptación de estados lesionales, sabemos cómo surgió el deporte paralímpico, entorno de rehabilitación postsegunda guerra mundial, etc. Pero hemos llegado a un contexto que es un banco de pruebas de desarrollo de tecnología, como os he comentado antes. Y que esa tecnología crea límites entre dónde se puede llegar a mejorar la capacidad. Tuve la oportunidad en Tokio, uno de los momentitos que pudimos salir de Villa, pues fuimos a ver a la pareja española, a jugar contra esta pareja francesa, y yo la silla de este chico flipaba. Es que es el límite entre jugar de pie y jugar sentado. O sea, si vierais esa silla en movimiento, es una persona sentada en una silla donde no tiene respaldo, donde tiene una amputación unilateral, donde tiene una estructura de soporte y donde biomecánicamente mejora todas sus funciones a la hora de los giros, los golpeos, etc. Entonces, todo esto, porque claro, Luis ha dicho algo muy importante que dice la ley, proveer o facilitar el acceso al material. Cuando vemos que el material muchas veces puede ser un elemento diferenciador a la hora de desarrollar el proceso de tecnificación o desarrollo de un deportista con discapacidad si quiere llegar hacia el rendimiento deportivo. Además, en este proceso que hemos pasado de un ámbito terapéutico, un ámbito de ocio a un ámbito ahora de alto rendimiento, el deporte, digamos, de alta competición no deja de ser un producto que hay que vender, hay que comercializar con unos intereses y con una función también social, eso no lo perdamos nunca de vista, no solo informativa, sino como estamos intentando transponer, de transformar sociedades creando referentes, desarrollando tecnología, etc. Pero sí que es verdad que entran distintos profesionales en el trabajo con las personas con discapacidad. Aquí ahora en Belancia hay una nueva ley reguladora de las profesionales del deporte en las cuales se define y hay controversia de dónde están los límites del trabajo en el ámbito aplicado a la salud, sanitario, etc., con fines de actividad física, deportiva, terapéutica, etc. Entonces, son elementos que también están hoy en día y que tenemos que trabajar siempre el deporte desde ese punto de vista de desarrollo integral del individuo. Claro, yo ahora como me recreo en estas porque me voy a saltar varias diapositivas que he tenido la fortuna de que ha puesto Luis, entonces, y que luego Aitor sé que va a puntualizar algunas. Fijaros este cuadro. Este cuadro son los 22 deportes de verano actuales más los 6 de invierno actuales. El programa de Los Ángeles queda estable. Ahora veremos los dos que podrían un poco quizá entrar si el comité organizado lo decide, pero bueno, París son los mismos 22 que Tokio. E invierno, pues, se quedan los 6 que hay. Veis que hay como 10 columnas, 8, que son para personas con un problema de estructura o función corporal, hipertonía, tetosis, satasia, que son problemas relacionados con parásis cerebral, daño cerebral adquirido, perfil como el de Mauriz, que hemos visto esta mañana, déficit de extremidades, como puede ser una amputación, déficit de fuerza muscular, como puede ser una lesión modular, déficit de rango de movimiento, corta estatura o diferencia de longitud de piernas. Eso va a cambiar. En el 2025 van a cambiar la forma de definir la elegibilidad en los deportes. Y, por ejemplo, la tetosis se va a llamar disquinesia y va a integrar la distonía, esto es avanzo del próximo código de clasificación, o la diferencia de longitud de pierna se va a integrar como una deficiencia de extremidad y va a incluir también la de los brazos, etc. Luego está la visual y la intelectual. Luego ya cada deporte determina cuál es la mínima deficiencia elegible y cómo se clasifica a la persona. Pero esas diez columnas que veis en las dos tablas, si hiciéramos los 22 más 6 deportes, veis que no todas tienen todos los puntos. Y hay puntos en negro y puntos en blanco, perdón, en rojo. Son puntos en rojo donde las federaciones nacionales, en España, pueden decidir cuáles de esas deficiencias elegibles pueden participar o no. Esto es algo que hablamos ya en el anterior seminario y hablamos porque esto va a afectar a los procesos de integración federativa. Las federaciones que integren o que quieran integrar la modalidad deportiva practicada por personas con discapacidad entre los procesos que tendrá que determinar en sus estatutos, es decir, qué deficiencias elegibles o qué grupos de discapacidad quieren que participen a nivel federativo. La cuestión es, ¿eso será inclusivo? Cuando en el deporte competitivo tenemos que poner límites de quién lo va a practicar y quién lo va a practicar a nivel competitivo, eso es algo que estará sobre la mesa y habrá que definir porque crea cierta controversia y algunas dicen, bueno, por postureo político lo quiero poner todo, pero luego en la práctica a lo mejor es difícil que haya todo. No quiero poner ejemplos concretos, pero tú te encuentras deportes en los cuales, pues por la propia idiosincrasia no es la persona más adecuada para practicar ese deporte y aunque sea elegible no va a poder desarrollarse si quiere hacer deporte y un desarrollo deportivo de competición. Bueno, de la ley lo ha explicado Luis perfectamente, ahí yo me iba a centrar fundamentalmente en el preámbulo hace esa mención explícita y eso es uno de los grandes avanzos, que se haga una mención explícita utilizando los términos deporte inclusivo y deporte de personas con discapacidad, más todo lo que ha comentado el compañero y que luego pues habla de ese proceso de incorporación y de integración a nivel federativo. ¿Está en ese preámbulo? Pues sí, a ver si llega. Vale, quieto para, tira para atrás. Va a ser complicado esto. Una más, ahí. Bueno, en teoría la ley debería provocar cuatro grandes aportaciones, ¿no? Por un lado, debería contribuir al crecimiento del deporte inclusivo en los distintos medios y aportaciones que hace, garantizar la participación de las personas con discapacidad, no solo en la práctica, sino en los procesos y en los órganos de representación, consagrar la igualdad de oportunidades, medidas de antidiscriminación y demás y alinearse con el movimiento deportivo internacional. Y ahí voy a enfocar lo que me queda de intervención. Bueno, aquí está el artículo 6, que prácticamente Luis y otras cuestiones lo ha dicho. Ha hablado, además, del tema de los aspectos ortoprotésicos, el acceso a las ayudas técnicas y demás. Pero me voy a centrar en esto, porque a lo mejor con una fotografía lo podemos entender un poquito más. Claro, nos encontramos de que venimos. La ley del deporte anterior identificaba muy bien cuáles eran los grupos de discapacidad que teníamos. Y, además, es un poco el reflejo de las federaciones específicas nacionales que tenemos hoy en día. Eso también se reflejaba a nivel internacional. Y a día de hoy tenemos… Tenéis los que tienen iconitos, son los que son todavía deportes paralímpicos, pero eso no implica que se hagan otros deportes a otros niveles, ya sean nacionales, de desarrollo o de alta competición. Tenemos AIGUAS, que era la representación un poco de usuarios de 6 ruedas de amputación, que ahí gestiona Esgrima, PowerShell Soccer, etcétera. IPSA, que sería la de visual, con tres paralímpicos, fútbol 5, golbol judo y otros deportes que tenéis ahí. Y es curioso, el año pasado en Portugal hubo el intento de hacer unos juegos específicos de AIGUAS. Tenemos a Virtus, que es una de las grandes demandas. Decimos, tenemos un montón de clases de personas con discapacidad física. Y la intelectual, ¿cuántas clases tenemos? Una. Hay un gran movimiento de demanda. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Cuando tiene muchas comorbilidades, problemas de cardiopatías congénitas, hiperlaxitud, inestabilidad lacto-ansial. ¿Qué pasa con los trastornos del neurodesarrollo? Con los trastornos del hepertotista. Esos colectivos empiezan a tener ahora un poco de voz, que a través de Virtus y sus grandes juegos, pero ahora ya tienen un poco... Y el otro día, de hecho, la persona que está en ese grupo, Jan Bars, pues oye, plantea a la hora de definir qué es elegibilidad en deporte paralímpico, pues oye, que la intelectual, si es solo intelectual, está bien, pero que hay otros colectivos que están practicando ahí, que a lo mejor no están en la fotografía principal, pero hay un movimiento muy grande de práctica deportiva, que en España, por ejemplo, estamos viendo no solo la actividad FEDI, Special Olympics o la Liga Genuine, como tres de los grandes ejemplos que tenemos a nivel nacional. CPIRA, que gestiona ahí algunos deportes, pero, por ejemplo, ¿qué hacen estas funciones? El otro día nos llegó uno a circular, el frame running, lo que era el race running, que es esta bicicleta que se propulsa con las piernas, como un triciclo, se va a integrar ya por fin en World Parathletics. ¿Eso qué significa? Un movimiento que parte de un grupo específico de discapacidad se convertirá, lo que era la RR1 y la RR2, en la clase 71 y 72. Que tú pases a ser parte de World Parathletics, tienen más posibilidades de estar en grandes eventos, tener desarrollo deportivo, acceder a patrocinios, y luego poder estar en el gran evento de los Juegos Colectivos de lo que llamamos grandes necesidades de apoyo. Bueno, está luego el auditivo, está el de Special Olympics y el reto de la ley que debe dar respuesta, de verdad, que esto es un poco complicadete. Es que si no, no me puede marcar el ritmo de paso. Si no, tiro de memoria. Dale dos veces y sale dos más y sale completa. Bueno, esta se me ha colado, ya Deportes de Invierno se ha integrado en FIS, he estado hablando antes con Luis, pero no, la anterior. ¿Qué nos encontramos? La ley debe dar respuesta un poco a esta situación. Tenemos federaciones internacionales que representan el deporte solo de personas con discapacidad, pero que ahora tenemos que hacer ese proceso de integración. Por ejemplo, nosotros desde la comisión de clasificación, cuando hemos querido hacer un documento único de clasificación de atletismo de personas con discapacidad, tienes que poner de acuerdo a cuatro federaciones. Cuando a nivel internacional es solo World Paratletics o World Paraswimming, ¿no? Pero nos encontramos luego, ¿qué va a pasar con Bocha? Cuando tienes seis deficiencias elegibles, tres las gestiona hoy en día, Federación Española de Físicos, tres las gestiona Federación de PC. Cuando te puedes encontrar que deportistas con licencia de dos federaciones practican el mismo deporte e incluso podrían ser pareja dentro de la misma categoría de competición. Eso hay que gestionarlo porque eso marca las oportunidades también de desarrollo. ¿O qué pasa de otros deportes como fútbol? Fútbol así a ruedas motorizadas, con muletas, parrés y cerebral. Pasa la siguiente. En la cual es, pues bueno, todos quieren estar ahí, pero bueno, al fin y al cabo, no deja de ser fútbol, pero hay muchas modalidades en función de las características de las personas. Ya por ir terminando, porque me están dando y yo llevo aquí los 15 minutos, ¿vale? Esto es lo que tenemos y es a lo que debemos ir. Tenemos federaciones en las cuales sí que se está integrando la modalidad específica de las personas con discapacidad en esa estructura, pero eso es lo que está pasando. De hecho, en el programa Ahora para Los Ángeles, si no me equivoco, será Surf y Escalada, son las que podrá elegir el comité organizador si quieren. ¿Y por qué son estas? No es casualidad, porque se han metido en Olímpicos, porque han tenido buen retorno de medios de comunicación en Olímpicos, porque ha enganchado al público en Olímpicos. Y yo creo que va un poco en esa línea. Cómo se venda el deporte olímpico, se va a poder vender también el deporte paralímpico. Y yo no sé, Luis, lo vamos a discutir, pero yo creo que va un poco por ahí en alguna de las tendencias a la hora de elegir. Y eso, a la hora de elegir el programa, qué deportes apoyan, etcétera, empezamos a tener esos parámetros que en un entorno inclusivo pues será más fácil de gestionar. Os lo dejo aquí, a nivel nacional, pues habrá que alinear pues estas deportes que tienen las cuatro grandes federaciones, físicos, personas con ceguera, intelectual y parácter cerebral, más personas con sordera, y aunque está el movimiento de especial olímpics, y las federaciones que están integradas. Lo tenéis todo en el libro blanco. Habrá que alinear qué deportes podrán ser integrados, pero los deportes específicos, cómo van a quedar y qué estructuras, que luego, por ejemplo, el ámbito autonómico, pues Valencia tiene una estructura característica, es una única federación, que es algo intelectual que tiene una parte, ¿vale? Pero si os dais cuenta, son pocas las federaciones territoriales que tienen eso. Eso habrá también que alinearlo, porque esto es un elemento de recursos importante si se atomiza y habrá que abordar y que seguramente Gaby lo haga. En el libro blanco tenéis un libro, unos cuadros que compara, pros y contras, que podemos debatirlos luego de cómo sería el proceso de integración de las personas con discapacidad a las federaciones unideportivas y pros y contras de integrarlos en las federaciones ordinarias. Lo tenéis en el libro, si no me podéis escribir, yo os paso la diapositiva. Finalizo. Fijaros, estos son los iconos que se presentaron hace unas semanas de los Juegos de París. ¿Qué os parece? Hemos quitado ya el enfoque en la persona, sino que ponemos el enfoque en el entorno. Entonces, cuando tú quieras comunicar fútbol, el fútbol será inequívoco, pero en uno pones un antifaz y en el otro no. Pero, ¿veis la similitud? ¿Veis la similitud de iconos? Ya no solo de los juegos, que cambian los hallitos y los aros, sino también luego de los deportes. Esos son procesos también de cómo vendemos los procesos de integración de inclusión y que esta ley nos deja por delante muchos retos que trabajar y que asumir. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Damos paso a la tercera presentación, la de Aitor Canive. Aitor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene también dos másteres sobre gestión deportiva. Tiene una amplia trayectoria profesional en distintas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, es subdirector general de promoción e innovación deportiva del Consejo Superior de Deportes, donde está trabajando desde el año 2008. es vicepresidente de la Federación Europea de Deporte Universitario y ha sido vicepresidente del Comité de los Campeonatos del Mundo Universitarios de la Federación Internacional de Deporte Universitario. Aitor, tu turno. Bueno, en primer lugar, lo más importante, soy amigo de esta universidad y agradecimiento máximo, sobre todo, pues bueno, es un placer con nuestros amigos Miguel Ángel, Carlos, que hemos trabajado durante muchos años, también ver a responsables de la comunidad, pues la verdad que siempre venir a Valencia es un lujo, las personas que venimos de Madrid, sobre todo, el estar tranquilos y estar rodeado de amigos y sobre todo, pues todavía me acuerdo de hace 10, 15 años cuando desde la universidad me decían, Aitor, es que tiene que participar también el deporte adaptado a nivel europeo en el ámbito universitario y fue la primera universidad que lo solicitó, que lo empujó para que verdaderamente pudiese ser una realidad también de inclusión y de hacer proyectos de manera conjunta. Es un placer también estar con el Comité Paralímpico, con las federaciones, con Raúl, que bueno, sobre todo, sí que un poco la coordinación que habíamos trabajado para no ser muy repetitivos, sobre todo, por parte del Consejo Superior de Deportes, queríamos explicar y por supuesto, agradecimiento a la Fundación 11 también, a Seguros RGA, porque sabemos que esto al final es un proyecto de mucha gente con ilusión y con alma, como decimos. El contexto de dónde se inició esta ley y todas las actuaciones que estamos desarrollando. Cuando escuchamos en el ámbito de la actividad física y el deporte y estamos escuchando en la prensa continuamente el plan de recuperación que se van a conseguir los objetivos, que dónde va a ir ese dinero, pues verdaderamente yo creo que como gestores del deporte tenemos que estar orgullosos. en primer lugar y yo como he sido además el último de llegar en este proyecto siempre quiero agradecer a los que tomaron esta decisión de manera consensuada con las comunidades autónomas y con los diferentes agentes. Que España es el único país de Europa en el cual dentro de estos fondos que vienen para reactivar económicamente todos los países que verdaderamente se ha apostado en las diferentes líneas de desarrollo y las diferentes líneas relacionadas con la actividad física y el deporte en todos sus ámbitos de actuación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando vamos a Europa y compartimos con los otros países que en España se está utilizando ese dinero para reactivarnos, por ejemplo, en este foro ahora veremos ejemplos, pues somos el único país que podemos hablar de esto. Con lo cual, pues yo creo que personas que estamos trabajando en la actividad física deportiva, en la formación deportiva, en todos los aspectos, pues bueno, siempre hay que tener un valor de agradecimiento. Por supuesto, no se ve, está habiendo algún problema de... Sí, pero no está... Sale como a medias recortado. Bueno, pues es una pena. Es un documento oficial, perfecto, con lo cual, todos los podemos ver, este es el compromiso de Europa, el compromiso del gobierno español con Europa de las diferentes líneas en las que vamos a desarrollar. Y como hablaba antes Luis, también los que hemos vivido durante muchos años, siempre la ley del deporte, el cambio, la modificación era uno de los objetivos máximos, pero luego ya al final siempre estaba en un cajón. Entonces, ¿qué se determinó? Muy bien, la primera compromiso de este país en el ámbito de la actividad física y el deporte con Europa era la regulación y el poder concretar una nueva ley del deporte que se ha conseguido porque incluso además nos habíamos marcado un plazo que era diciembre del 22. Pues fijaros, el 29 de diciembre del año 22. O sea, fue un trabajo con la dificultad que hay de poner también a todos los partidos políticos en consenso. Con lo cual, pues el primer objetivo se consiguió, un compromiso que después de muchos años es un compromiso que se ejecuta y como siempre hablamos nosotros ahora mismo actualmente con el presidente del CSD, una cosa es hablar y otra ejecutar y hacer las cosas tangibles, ¿no? Que eso es lo que te da la credibilidad como institución, como entidad, como profesionales, que al final, pues bueno, cuando nos encontremos dentro de cinco años podemos decir sí que se ha hecho y se ha conseguido el objetivo. Esta ley del deporte sí que hay que agradecer a todos los agentes, comité paralímpico, todos los agentes de diferentes federaciones relacionados con todo el ámbito paralímpico, personas con discapacidad, porque ha sido un trabajo muy, muy desarrollado, muy, muy desarrollado y la verdad que desde un punto de vista profesional pues tenemos que estar orgullosos y como muy bien ha señalado Luis, pues en el ámbito internacional pues está siendo una referencia. No quiero ser reiterativo, por supuesto, todo lo que entra en este ámbito es el eje, el segundo eje más importante o es estratégico por parte en estos momentos del Consejo Superior de Deportes de desarrollar y de incentivar. Como se ha señalado también pues el deporte inclusivo lo que queremos es que y como se ha remarcado que es de interés general y ahora veremos también qué actuaciones se van a desarrollar desde un punto de vista de ese posicionamiento y que realmente sea una realidad para todo nuestro ámbito y por supuesto pues que es una herramienta. El otro día me hicieron una entrevista me decían ¿cómo te ves el deporte dentro de 50 años? Yo lo veré ya o no lo veré pero bueno y me salió del alma un deporte inclusivo igualitario sostenible y tecnológico. No sé, me salieron esas cuatro palabras del alma ni las había pero la primera palabra fue inclusivo igualitario sostenible por supuesto y ahora vamos a ver por qué y tecnológico porque ahora mismo la digitalización y todo lo que sean herramientas que nos puedan ayudar a la gestión a la identificación al entrenamiento a la salud pues son ya son una realidad ¿no? y por supuesto establecer unas políticas públicas en colaboración también con las entidades privadas para que podamos llegar a los deportistas a los entrenadores y que verdaderamente podamos trabajar los programas con lo más importante que es el dinero porque tener un papel como siempre decimos un plan estratégico de 500 páginas pero que al final se ejecuten dos pues ya estamos bastante eso ya ha ocurrido demasiadas veces en el ámbito nacional e internacional un compromiso dentro de la ley es que se establecerán líneas específicas de subvenciones y otras vías ahora lo veremos sí que quiero remarcar que por ejemplo una línea nueva del Team España que estamos en colaboración también con el Comité Paralímpico son 16 millones de euros para apoyar a nuestros deportistas pues fijaros quería compartir porque hoy tuvimos una comisión de los 276 programas que hay para el 2023 64 son específicos del ámbito paralímpico del Team España Paralímpico Team España Proyección Paralímpica y luego hay otros proyectos estratégicos también con otras federaciones que bien de manera integrada o no ¿qué quiere decir? pues que de esos 16 millones van a ir directamente a nuestros deportistas para que preparen por lo que veíamos su participación pues en París en un año es decir cuando hablábamos de material pues el material tiene que ser de última generación pues esto puede ser una vía para ayudar a los deportistas es decir que se ha marcado una línea de manera específica por supuesto todos los estándares no voy a repetir porque si no nos aburriríamos el material deportivo instalaciones deportivas ahora lo veremos a nivel de accesibilidad y que estén lo mejor preparadas para nuestros deportistas y eso nos ha llevado por eso es muy importante he pasado rápido esas diapositivas que eran las mismas que hemos señalado ahora mismo en qué situación nos encontramos ¿no? si veis dentro de los diferentes criterios y compromisos que hemos tenido con Europa hay dos en los cuales verdaderamente hay dinero tres que al final son 300 millones de euros son tres líneas un plan de digitalización del sector del deporte incluso fijaros que en el plan de digitalización son líneas de prescripción del ejercicio físico relacionados con la salud o líneas de nuevas tecnologías y digitalización en todos los ámbitos de actuación no solo en el ámbito de alto nivel sino salud promoción todo lo que nosotros queramos desarrollar un plan de transición ecológica de mejora de las instalaciones deportivas que son 150 millones de euros ahora veremos que son más y un plan social del sector del deporte en el cual ya hay medidas y dinero específico que se ha dedicado a la parte de inclusión y de igualdad de oportunidades que son 78 millones de euros cuando hablamos de esos 300 millones ya hay 102 millones de euros que se han transferido a las comunidades autónomas es decir el consejo superior de deportes de manera directa y consensuada con las diferentes comunidades autónomas ya el 33% ya tienen que generar y ejecutar proyectos que mejoren la digitalización la prescripción del ejercicio físico en el ámbito autonómico mejora de instalaciones y espacios deportivos en el ámbito autonómico y proyectos de igualdad e inclusión en el deporte en el ámbito autonómico hay otras líneas que es mejora también a nivel de infraestructuras tecnológicas medicina el deporte digitalización en la lucha contra el dopaje la profesionalización del deporte femenino fijaros que parte fundamental es el apoyo a la actividad física deportiva para personas con discapacidad y crear una red también de promoción para ese reto demográfico que en muchos casos es una corresponsabilidad que tenemos que tener voy un poquito rápido fijaros esto es una realidad con las comunidades autónomas ya son 18 millones de euros que se ha repartido entre las diferentes comunidades autónomas con un objetivo de un plan de igualdad e inclusión en el deporte estas son las cifras por las diferentes comunidades autónomas que ya están ya están derivadas y en este plan social del deporte y de la mano también con las federaciones y con y con el comité paralímpico la idea que se tiene que concretar es que va a haber varios millones de euros todavía no se puede cerrar porque hay que analizarlo en el cual se van a derivar directamente del proyecto del PRTR que son proyectos de Europa para apoyar la integración en esas federaciones como ha señalado Luis es decir no estamos hablando sino que ya es tangible es decir que la ley del deporte que es de hace dos meses se señale que es fundamental apoyar esa integración que nos está viniendo marcada por las federaciones internacionales si solo hablamos y no ejecutamos pues al final no es viable seguimos hablando y no es una realidad sí que va a haber un dinero y una cuantía para apoyar a esas federaciones en que se pueda llegar al objetivo que tenemos que tener entre todos esto es un ámbito de competencia directamente de mi subdirección fijaros nosotros tenemos más o menos 180 millones de euros para mejora de instalaciones y espacios deportivos y el objetivo fundamental que hemos marcado desde el Consejo Superior de Deporte con Europa son estas cuatro líneas eficiencia energética por supuesto y en la situación en la cual nos encontramos es una obligación para hacer sostenibles las instalaciones pero fijaros que el concepto de accesibilidad es obligatorio estamos hablando de una accesibilidad en la cual estamos trabajando también de manera conjunta con las federaciones con las diferentes entidades público-privadas simplemente una accesibilidad para el público una accesibilidad de circulación no queremos reforzar esa accesibilidad para nuestros deportistas para sus vestuarios para nuestros espacios deportivos es decir para que verdaderamente la tipología del equipamiento que requiere esa instalación sea adecuada para que la práctica de la actividad físico-deportiva esté dentro de los estándares que debemos desarrollar la sostenibilidad y la digitalización fijaros que en la digitalización queremos reforzar también una digitalización de accesibilidad universal es decir si podemos tener unas instalaciones deportivas accesibles utilizando una digitalización una domotización se va a priorizar desde todos los puntos de vista es decir esos son criterios que nosotros remarcamos y en las convocatorias incluso las estamos trabajando con el comité paralímpico en esa digitalización vamos a hablar también del concepto del censo de instalaciones es decir porque es el censo que siempre hablamos y año tras año decimos no se actualiza pues vamos a actualizarlo ya de una vez entre otras cosas porque es competencia de mi subdirección y antes de irme pues por lo menos que no estemos no sabemos cuánto tiempo estaremos pero que por lo menos sea una realidad entonces lo utilizaríamos fijaros que de esos 180.000 millones de euros ya 75 millones de euros han ido a comunidades autónomas para mejorar los centros de tendificación con un objetivo fundamental de eficiencia energética pero también vamos a desarrollar y mejorar también toda la línea de accesibilidad ahí entra también el CAR de San Cugat en los tres centros de alto rendimiento de titularidad del Consejo Superior de Deportes tenemos más o menos una inversión de 30 millones de euros los cuales esas cuatro líneas de eficiencia energética accesibilidad sostenibilidad y digitalización ya hay desarrollado un plan director 2023-2025 en el cual pues ya es un compromiso y además queremos que ya se empiecen las obras y actuaciones este año para que sea visible hemos lanzado que ya estamos en un periodo de subsanación una convocatoria de internacionalización es decir de qué manera podíamos mejorar las instalaciones deportivas para organizar eventos deportivos internacionales fijaros que en esa convocatoria de internacionalización ha sido verdaderamente un éxito tanto en el ámbito público como privado creíamos que no íbamos a llegar a muchas solicitudes y ahora mismo tenemos una evaluación de 237 solicitudes con 392 proyectos es decir esos 150 proyectos que teníamos como un objetivo con Europa ya se van a conseguir simplemente con una primera convocatoria ¿qué quiere decir? pues que necesitamos y hay un interés real porque hay dinero ¿eh? dinero y en la última ya termino y la última es turismo deportivo sostenible que yo invito a todas las administraciones públicas a todas las federaciones y a todo a todo el tejido nuestro ¿por qué? porque es mejora de instalaciones deportivas y espacios deportivos con un objetivo de reactivación de un turismo deportivo sostenible relacionado con la actividad física deportiva en todos los ámbitos que nosotros podamos desarrollar edad escolar deporte universitario personas mayores discapacidad mujer y deporte alto rendimiento lo que nosotros queramos van a ser 36 millones de euros en las cuales vamos a poder hacer y tener unas instalaciones más accesibles ¿eh? con esta cuantía ¿eh? y fijaros otra otra otro paso que aquí invitaría la parte de federaciones comité paralímpico y la parte académica ya dentro de la estructura del consejo superior de deportes se ha creado una subdirección de ciencias del deporte ¿eso qué quiere decir? que la parte de investigación la parte de análisis la parte de formación en todos los ámbitos de desarrollo no veamos el consejo de deportes simplemente como un focalizador de medallas 2024 sino un parte de desarrollo aquí vamos a poder entrar todos y vamos a poder también formar parte de un proyecto esto como va rápido simplemente ponernos a vuestra disposición yo creo que el trabajo que se ha desarrollado con las diferentes entidades ha sido fundamental pasamos de un contexto de Bruselas a un contexto de gobierno y a un contexto de tangibilidad económica y de proyectos eso es muy importante yo siempre digo que somos compañeros de viaje en estos proyectos que el éxito que tenga el comité paralímpico las universidades las federaciones los clubes los deportistas los entrenadores sea donde sea es un éxito del consejo superior de deportes con lo cual pues agradecimientos y ha sido un placer espero no haberos aburrido mucho y estamos a vuestra disposición para lo que me interesa muy bien Héctor gracias por tu presentación y pasamos ya a la última presentación la de Gabriel Melis Gabriel es licenciado en Educación Física por la Universidad de Valencia es presidente de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana FESA tiene una amplia formación y trayectoria de gestión en el ámbito del deporte adaptado ha sido director técnico de FESA director del programa OSPI Sport de FESA también y coordinador autonómico del programa Deporte para personas con discapacidad psíquica Special Olympics desarrollado por la Federación de asociaciones de personas con discapacidad psíquica de la comunidad valenciana Gabriel tu turno gracias bueno pues muchas gracias a los organizadores al comité organizador por invitar a la Federación este seminario este cuarto seminario la verdad es que bueno pues estamos muy 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 interesados en todo lo que pueda venir o todo lo que pueda venir detrás de lo que es la ley del deporte la nueva ley del deporte nacional la verdad es que escuchando a a mis compañeros de de mesa pues la la parte de desarrollo de la ley de Luis o de o de o de Aitor es muy interesante abre muchas 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 puertas muchas expectativas la parte de Raúl lo que abre es un campo también de de posibilidades de práctica deportiva de la de las personas con discapacidad es decir ha presentado federaciones que ni conozco deportes que casi casi ni he visto llevo pues prácticamente desde el año 96 en la Federación de Deportes Adaptados y desde el 94 trabajando en deportes para personas con discapacidad y todavía la estructura es tan compleja y tan viva y tan diversa y tan rica la verdad que la verdad es que cuando bajas a la a la tierra y dices bueno venga vamos a ver todo esto está muy bien todo esto es oyes los millones de Aitor esto está muy bien también oyes todo todo lo que están haciendo a nivel de de Paralímpico Internacional y todo la verdad es que si dices bueno venga va voy a la realidad y voy a a ver qué es lo que se hace en una aceleración autonómica es decir cuando una persona con discapacidad se levanta y dice bueno quiero hacer una quiero hacer deporte oye que mira mi hijo es que resulta que mi hijo tiene un no sé qué o mi hija tiene un no sé cuántos y quiero que haga usted a ver qué puede hacer para que haga deporte porque él quiere hacer esgrima muy bien empecemos ¿dónde vive usted? pues vivo no sé es que ahí clubes de esgrima no bueno y no ya pero es que a lo mejor lo podría integrar en un otro grupo que está trabajando en el palio deportivo X ya pero es que ahí he ido pero allí son muy mayores mi hijo es que tiene 11 años yo hostia 11 años 11 años 11 años pues no tengo ningún grupo de 11 años de esgrima porque los que hay tienen 26 22 14 hablo de esgrima como como puede hablar de atletismo y mi hijo pues ahí no se siente integrado pero es que en mi pueblo no hay y en ese sitio todos son mayores y otro tipo de discapacidad no se siente vale pues lo siento te cuelga en el teléfono y tú dices va a esta persona tendría que darle una solución tendría que darle una respuesta es muy complicado bueno la aceleración de deportes adaptados voy a informaros un poco acerca de lo que es la aceleración o de lo que tratamos somos una aceleración polideportiva que agrupamos distintos tipos de discapacidad discapacidad física parálisis cerebral lesión cerebral discapacidad visual y personas con discapacidad sensorial y la discapacidad fisiológica con todo ello se desarrollan pues cerca de unas 24 modalidades deportivas algunas son paralímpicas otras no lo son tenemos ámbito autonómico como cualquier federación deportiva de la comunidad valenciana y desarrollamos en nuestros bueno pues en nuestros distintos ámbitos de actuación desarrollamos distintos programas tanto en el ámbito terapéutico tenemos el programa ESPESPORT con la colaboración y el soporte de las consellerías de educación cultura y deporte la consellería de sanidad y la consellería de políticas inclusives es un programa que trata de favorecer la reinserción social de las personas con discapacidad que están atendidas en centros públicos y en centros hospitalarios con lo cual establecemos a través de la herramienta deporte establecemos una conexión entre sus necesidades es su discapacidad y la sociedad es decir y los las posibilidades que le da en la comunidad valenciana el deporte las posibilidades que tiene acerca de poder practicar deporte o actividad física después de un accidente de tráfico o después de o estar atendido en una en una unidad hospitalaria después de la rehabilitación la herramienta deporte le permite entrar en la sociedad reducir la estancia hospitalaria es decir bueno pues el deporte lo que hace es permitirle la reinserción social por así decirlo desarrollamos programas de ocio y tiempo libre programas educativos formativos programas de escuelas deportivas y deporte base como no como cualquier federación deportiva organizamos la competición deportiva ligas competitividad entre clubes en fin todo lo que es la competición autonómica campeonatos autonómicos vamos como selecciones a campeonatos de España organizamos tenemos en aquellos deportistas que destacan pues los programas de tecnificación que les permiten pues bueno alcanzar mayores cotas a través de ayudas específicas de materiales de concentraciones ayudas técnicas ayudas en aumento de horas de entrenamiento o mejoras en las condiciones de entrenamiento y también tenemos actividades de intervención comunitaria porque somos bastante desconocidos a pesar de que llevamos muchos años somos muy desconocidos en muchísimas zonas de la comunidad valenciana y la gente con discapacidad en muchos sitios no sabe o le es difícil empezar a hacer actividad porque no conoce o no tiene vías de empezar a hacer actividad deportiva pero bueno como cualquier federación autonómica bueno nosotros nos dedicamos a favorecer la calidad de vida ¿vale? a través del deporte de la herramienta de deporte ahora bien aquí en la comunidad valenciana hay dos federaciones deportivas que se encargan del desarrollo la tutela y la promoción del deporte para personas con discapacidad promoción federativa estamos nosotros que somos la federación de deportes adaptados y la federación autonómica de deportes para personas con discapacidad intelectual FEDI esta estructura con estas dos federaciones abarcamos todas las discapacidades y nos relacionamos a su vez con las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad la federación de deportes adaptados se relaciona con cuatro federaciones españolas diferentes la de ciegos la de personas con discapacidad física la de personas con parálisis cerebral y la federación española de deportes para sordos y la federación de discapacidad intelectual se relaciona con su federación española esta realidad dentro de estoy escuchando a Itor el tema de la aportación económica para las soluciones tecnológicas y sí que me gustaría hacer un ruego me gustaría que si pudiera ser se destinara una parte de ese dinero una parte a una aplicación o las aplicaciones de licencias o una aplicación para la licencia única una aplicación para resultados que ya está en marcha el sistema agora para los resultados de las distintas modalidades deportivas porque nosotros cuando viene una persona con discapacidad tenemos relación con estas cuatro federaciones españolas pero estas cuatro federaciones españolas cada una tiene una aplicación para licencias una aplicación para meter resultados una normativa unos precios unos formularios que son totalmente diferentes unos plazos totalmente diferentes es decir el funcionamiento de las cuatro federaciones españolas a nosotros la verdad es que nos mata en algunas hay que poner el cuño para la licencia en otras te devuelven no ponme el cuño en otras tienes que meter el reconocimiento médico antes de en otras no hace falta es el siguiente reconocimiento en otras vale 10 en otras vale 4 en otras si eres joven valen 5 todo esto también exige personas que estén detrás facilitando el acceso a la práctica deportiva federada federaciones autonómicas que faciliten esto estamos ahogados sinceramente en papeleo y en normativitis de todas las federaciones españolas hay federaciones que exigen certificado cuando creo que todas lo deben exigir otras que no otras que piden esto otras que piden lo otro la verdad es que es un para nosotros un auténtico galimatías cuando tenemos que inscribir a las personas en un campeonato depende del tipo de discapacidad que tengas tienes que hacer esto 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 hace falta personas que faciliten esto hace falta que las federaciones tengan capacidad de poder hacer esto y la verdad es que estamos cada vez más ahogados en papeles y yo ahí sí que pediría una solución a nivel nacional la que fuese pero por favor algo de unificación entre las federaciones españolas es necesario cada vez somos más las federaciones que tenemos varias discapacidades en nuestro seno creo que es una tendencia a la que bueno afortunadamente o no sé si afortunada o desgraciadamente van a ir las 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 tendencias van a ir hacia esto van a ir hacia que todas las federaciones autonómicas tengan varias discapacidades en su seno y la unificación de criterios será importante somos federaciones polideportivas y luego bueno pues abajo ya había puesto que hay 12 federaciones en la comunidad valenciana o 12 deportes que ya tienen el deporte transferido eso ya lo han comentado Raúl en este caso pero sí que hay la verdad es que varias realidades nosotros nos encargamos de estas discapacidades y de todas las modalidades que practican estas discapacidades la nueva ley perdón me tiró para atrás las personas con discapacidad aquí en la comunidad valenciana y en toda España entiendo también tienen unas características o sea la práctica deportiva tiene unas características que las que la define es decir hay diversidad en las personas con discapacidad están dispersas son heterogéneas y hay poca prevalencia es decir hay una prevalencia baja de personas con discapacidad en la población en general la mayoría de los clubes la mayoría de los deportistas la mayoría de los deportes se practican se pueden desarrollar y se llevan adelante en zonas en poblaciones grandes en poblaciones muy grandes es muy complicado hacer deporte para personas con discapacidad en poblaciones pequeñas es muy difícil la nueva ley sí que permitirá que esta vertebración sea posible es decir ahora mismo crear un club deportivo deportes de equipo o en cualquier otro un club deportivo para personas con discapacidad específico es muy complicado no hay tanta gente en una población la gente que hay pues cada uno tiene una discapacidad o tiene una edad o tiene unas necesidades o quiere hacer un deporte o tiene una instalación deportiva que le canaliza hacia ese deporte el tema de la posibilidad de que los clubes vayan teniendo en su seno las federaciones vayan teniendo en su seno el deporte para personas con discapacidad introducido formado y bien estructurado permitirá que cualquier persona que tenga en su población un club de básquet normalizado o un club de atletismo normalizado pueda practicar baloncesto adaptado con ellos de manera inclusiva atletismo de manera inclusiva pero para eso hacen falta formación hace falta educación hace falta en el segundo punto es decir hace falta tener muchas experiencias previas y formación y cualificación técnica hace falta mucha información a todos los técnicos a todos los clubes a todas las federaciones acerca de qué es el deporte adaptado el deporte para personas con discapacidad acerca de las modalidades deportivas tenemos un mundo de 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 actuaciones de formación que hacer un mundo desde las universidades los cfires los colegios el programa esportal escola que estamos llevando las federaciones deportivas junto con la generalidad y junto con la fundación triada de alfonso ahí necesitamos educar a los escolares desde la base a los profesores de educación física a todo lo que rodea a las personas con discapacidad a las familias necesitamos educar y permear hacer que el deporte para personas con discapacidad entre en sus vidas entre en su educación entre en su día a día en su normalidad porque si no esto que queremos conseguir de inclusión no se va a conseguir se va va a tardar muchísimo más hay que permear en todas las áreas posibles nosotros las federaciones las administraciones las universidades estamos entrando ahí la ley supongo que tendrá luego decretos que la desarrollen y tendrá pues bueno disposiciones etcétera es una buena línea de comienzo es una buena una buena bueno es un buen punto de partida la verdad es que es un trabajo que que agradecemos que se haya que se haya tratado de de consensuar entre las federaciones entre el comité paralímpico en fin el CERMI todo el mundo a una la verdad es que bueno pues es de de elogiar el trabajo que se ha hecho y que haya salido esta ley ahora bien entiendo que el proceso de inclusión o la inclusión efectiva es algo a lo que tendremos que llegar es algo a lo que tendemos vamos a poner todos nuestro grano de arena vamos a hacer que todos los ayuntamientos todos los las concejalías de deportes todas las poblaciones conozcan pues bueno diseñen los programas desde una carrera popular hasta una hasta una clase de spinning o hasta una clase de yoga que diseñen todas las las personas que tengan capacidad que diseñen el el los proyectos para que todo el mundo los pueda practicar sin distinción de posibilidades y sin discriminación también esperemos que la falta de visibilidad que tenemos porque realmente hay muchas zonas y muchas comarcas aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España hay muchas comarcas en las que no se puede practicar deporte adaptado en las que es muy difícil que llegue la información esperemos que poco a poco también toda la visibilidad que tiene el deporte paralímpico y el deporte y los acontecimientos paralímpicos pues bueno puedan ir también de la mano en desarrollar pues iniciativas de información y formación para todas las todos los ayuntamientos y todas las poblaciones de la España en este caso y una preocupación que tenemos habéis visto que nosotros somos unas federaciones polideportivas y la tendencia es que los deportistas o las personas vayan a las federaciones unideportivas es decir que una persona que practica béisbol y que tiene discapacidad se vaya a la federación de béisbol vamos a poner por caso eso está muy bien pero una preocupación que tenemos la parte federativa una preocupación que tenemos son las clases bajas es decir aquellas personas con más dificultades de movilidad con dependencia en el desplazamiento con dependencias significativas a la hora de la práctica deportiva con necesidades de personal auxiliar todo esto es decir las personas con grandes necesidades es posible que si no lo hacemos bien y no lo hacemos de la mano se queden detrás es posible que no que solo accedan a las federaciones unideportivas aquellos que tengan más posibilidades de integración de inclusión y de meterse en el entrenamiento sin demasiada distorsión para el resto del grupo o para el espacio que tenemos o para la disponibilidad horaria económica etcétera que tenemos y otra cuestión es que ahora mismo una persona con discapacidad en una federación como la nuestra por ejemplo se suele dar mucho no solo a nosotros sino en España se suele dar mucho que un niño un joven empiece haciendo natación luego continúe haciendo atletismo luego prueba resulta que el rugby también a lo mejor le interesa y va un día y prueba rugby y pasado mañana a lo mejor se queda en tenis en silla de ruedas esa misma persona que está haciendo este recorrido por todos estos deportes hasta encontrar su verdadero encaje o este niño que desde pequeño tiene una licencia una persona con discapacidad visual que practica atletismo practica tenis blind tenis y luego va a esquí y luego hace golbol todo esto se lo permite una misma licencia una misma organización una misma entidad hasta que encuentre su encaje cuando esto sea una realidad polifederaciones este encaje que ahora vale 33 euros en la comunidad valenciana y un gesto y una gestión y una y una entidad que gestiona esto puede que dentro de unos años esa misma persona encontrar su encaje le cueste no 33 euros sino 300 euros 300 pasos y que al final se vaya a su casa por Dios ya es que este no me gusta pues para ir a la otra federación tengo que hacer otros trámites tengo que empezar a hacer otras gestiones en otra entidad y esto es en deporte adaptado ocurre mucho que las personas hasta que encuentren su encaje necesitan una entidad que aglutine una entidad que sepa orientarlos una entidad de atención a personas con discapacidad llámese Federación Polideportiva llámese ONCE llámese asociaciones de sordos es decir asociaciones de personas con discapacidad que y federaciones polideportivas que puedan en la base puedan en la base permitir que la persona encuentre su encaje tenemos muchos casos de gente que hace rugby además hace tenis además va a la escuela de vela y además al final hace pádel en silla de ruedas y en todos tiene su desarrollo y en todos tienen sus posibilidades de competición posibilidades de ocio posibilidades de vida independiente de mejora de la movilidad y esto pues es una preocupación también que a nivel de cuando llegue el proceso de inclusión las federaciones que tenemos varias modalidades y varias discapacidades tengamos pues ahí un papel que jugar y ahí lo dejo gracias Gabriel y bueno cuatro intervenciones muy interesantes y con mucha información de actualidad y mucha reflexión yo creo que hay que agradecer a los cuatro ponentes el esfuerzo que han hecho vamos muy justos de tiempo pero por supuesto nos queda nos queda algo para las preguntas para vuestras aportaciones para el debate ¿hay alguna pregunta? Hola buenos días soy Vicente Muñoz de la Federación de Cárate director del departamento de Paracárate mi pregunta es ¿deportes que no sean olímpicos tienen cabida en el paralimpismo? bueno sí como representante del paralimpismo por supuesto que sí bueno vamos a ver en el paralimpismo si lo tomas como en el sentido literal de la palabra nos estaríamos refiriendo a las disciplinas que se practican en los Juegos Paralímpicos entonces en ese sentido estricto pues quizá no pero precisamente nosotros desde el Comité Paralímpico estamos promoviendo el uso del término paralímpico como un sinónimo de deporte de personas con discapacidad en ese sentido por supuesto que el karate y otras otras disciplinas que no están en el programa de los Juegos Paralímpicos y que muy probablemente no estén en un futuro cercano pues lo sintamos parte del movimiento paralímpico y de hecho bueno pues las medidas previstas en esta ley del deporte y lo que y nuestra un poco nuestras líneas políticas pues lo que indican es que se ha de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todas las federaciones sean o no sean paralímpicas y tengan o no tengan a día de hoy la actividad la federación de karate me consta que tiene una actividad internacional y aquí en la comunidad valenciana eres el responsable o sea que que se se tiene actividad y os animamos a que sigáis practicándolo y en ese sentido pues podéis aspirar igual que hay federaciones olímpicas y no olímpicas el karate precisamente ahora se ha quedado fuera otra vez de los Juegos Olímpicos ¿verdad? pues pero bueno es una actividad con tantísimas licencias y si conseguimos que tenga muchas licencias también de personas con discapacidad es una es una actividad deportiva más por supuesto y que tiene que estar que formar parte del movimiento paralímpico y beneficiarse de sus posibles beneficios y también pues tener los mismos problemas que tenemos en otras federaciones no sé si hay alguna si alguno más quiere intervenir si no había otra pregunta aquí hola buenos días mira te comento en la última exposición que ha hecho Gabriel Melis había una foto de baloncesto en silla de ruedas donde estaba Iván Pérez que era el capitán del extinto club de baloncesto en silla de ruedas Rangers desapareció por falta de gente porque pues lamentablemente la gente de Valencia y alrededores no nos llega a conocer así que en el CBP Traer que es un equipo que tiene equipos masculinos y femeninos desde el BB Junior hasta el Senior aparte de tener un equipo de Tea un equipo de síndrome de Down y un equipo de baloncesto en silla de ruedas estamos otra vez en la misma tesitura de que nos falta gente y hemos estado a punto de abortar la temporada porque no teníamos gente afortunadamente hemos hecho un medio convenio con un club de baloncesto de Granollers para que nos cedan dos o tres jugadores y poder terminar la temporada es un agravio comparativo y me encanta que haya gente de Elche como Raúl Reina y un equipo como el Elche donde está muy apoyado por lo menos por lo que yo veo por el Ayuntamiento de Elche por asociaciones como COCENFE y aquí en Valencia nos encontramos con enormes dificultades para poder encontrar apoyos y sobre todo encontrar a gente que la gente nos conozca que FESA derive a gente para que en la carrera deportiva que has comentado de natación etcétera puedan llegar también a nuestro deporte también me he dejado un último una última actividad que creo que es muy interesante en niños de 6-7 años estamos haciendo una escuela de baloncesto en Sierras inclusiva con un jugador que está bueno tiene 7 años y está empezando a competir todos sus compañeros están jugando con él en sillas de ruedas de competición y además para muestra un botón de hecho la última vez que participé en un evento de Unlimited Wheels encontré a un par de chicas Marta y Lucía que desconocían nuestro equipo se lo comenté afortunadamente vinieron y vaya Lucía está siendo convocada por la selección de baloncesto en sillas ruedas no sé qué es lo que tenemos que hacer nos encantaría quizás participar en los Piesport para dar a conocer nuestro deporte y que pudieran venir a nosotros para no tener el año que viene el mismo problema no sé qué tenemos que hacer para ser como el Elche y tener un apoyo mucho más grande aquí en Valencia muchas gracias gracias por la pregunta bueno te respondo yo efectivamente en Valencia el baloncesto en silla de ruedas ha tenido varios equipos siempre ha existido el Rangers tradicionalmente bueno por lo que sea ahora es el Pedraer el que ha cogido un poco la dinámica o el relevo hacer un equipo de baloncesto en silla de ruedas cuesta mucho es muy difícil los deportes de equipo todos son muy difíciles es muy difícil mantener una competición nacional de liga como estáis manteniendo o sea con muchos viajes muchos desplazamientos muchos entrenamientos ahí eso cuesta mucho en los deportes de equipo no solo le cuesta al Petraer sino también le está costando al Rugby a los Lobos les está costando al Levante al Hércules al Elche también me consta que les cuesta mucho en Castellón también están haciendo y lamentablemente los deportes de equipo son los más difíciles de completar y de llevar ahora bien una cosa es el apoyo empresarial que eso la verdad es que en Elche pues no sé sí que tendrán que no tendrán tendrán pues una tecla especial porque allí sí que realmente están teniendo un apoyo empresarial importante Petraer también me consta que tenéis con mi arco un apoyo empresarial también sé que la Fundación Deportiva os apoya y también sé que nosotros siempre que viene una persona con discapacidad y tiene trazas y puede tener y puede querer y le interesa el baloncesto en Silla Ruedas desde luego lo estamos derivando a Petraer y a Godella en este caso y bueno y a partir de ahí hacemos eso con todos los clubes y con todos es muy complicado lo tuyo era más bien un ruego una reflexión pero sí que bueno pues estoy contigo en la reflexión de que los deportes de equipo cuesta mucho mantenerlos y bueno pues es un esfuerzo que todos están haciendo y la verdad es que pues entre todos lo tenemos que hacer la federación ayuntamientos y patrocinadores privados y bueno y también los técnicos y directivos del club por puntualizar una cosita pequeña el tema del baloncesto siempre ha tenido el debate de la inclusión inversa o el punto 5 entonces a veces quizá para el desarrollo en la base en las escuelas pero nos encontramos luego el problema del acceso a los materiales pero quizá a veces en grandes núcleos urbanos o de población empezar o facilitar garantizar es que algo la frecuencia de entrenamiento para que vas en un mínimo nivel competitivo pero ese debate ha estado muy importante a lo mejor la inclusión inversa que se ha centrado solo en meter la persona no elegible o sin discapacidad como punto 5 en el equipo puede ser una vía que pueda potenciar al margen de los apoyos ya no solo de empresas sino de instituciones que aunque sea para cubrir gastos en especias cese instalación transporte etcétera siempre puede ayudar de hecho en la federación catalana ya está el punto 5 falta la nacional que están discutiendolo también es una pena que habiendo un club de baloncesto en sillas ruedas no haya podido participar en este evento que es muy interesante la verdad muy bien muchas gracias alguna pregunta más para seguir o no sé si había alguna pregunta pedida allí arriba buenos días a todos mi nombre es Alba soy profesora de la Universidad Miguel Hernández bueno mi pregunta va un poquito para toda la mesa pero quizás a lo mejor a Aitor porque creo que es el que ha explicado muy bien sigo mucho ahora al CSD estáis haciendo un trabajo fantástico en el tema sobre todo de subvenciones para apoyar diferentes entidades especialmente las federaciones pero claro tenemos un problema cuando las federaciones llegan a gente que trabajamos en el ámbito de la discapacidad y quieren hacer cosas inclusivas sostenibles y entonces la inclusión es algo complejo es algo que para que sea sostenible tiene que ser real y a veces crear formar técnicos para que eso sea sostenible y sea realista yo cada vez lo encuentro más difícil porque que algo se mantenga en el tiempo tú puedes formar un entrenador te llega una discapacidad por ejemplo vamos a poner en lo que han trabajado ahora un poquito que es el judo que tenemos sobre todo el aspecto más de la discapacidad visual pero te llegan los chiquitos a lo mejor con discapacidad intelectual empiezas a encontrar talentos deportivos y entonces como la federación española intenta hacer programas inclusivos con chicos con discapacidad intelectual cuando después tienen que derivarse encontrar las licencias deportivas por otro sitio al final me resulta complicado asesorar federaciones en tema de materia inclusiva porque sigo encontrando muchas barreras para realmente hacer la inclusión ya no real sino sostenible en el tiempo entonces a mí me gustaría un poquito desde el ámbito también legislativo si la mesa podría darnos algunas indicaciones a la gente que estamos bueno en ciertos sitios asesorando formando futuros técnicos deportivos en las universidades cómo conseguir esa sostenibilidad esa participación real y esa inclusión que es difícil pero que es a lo que deberíamos llegar en un futuro en muchos contextos ¿no? Bueno como muy bien ha señalado hay demasiadas aristas ¿no? no solo en el ámbito olímpico paralímpico dependiendo de la comunidad autónoma de las propias federaciones ¿no? Sí que nosotros en el grupo de trabajo que tenemos internamente en el Consejo Superior de Deportes lo que tenemos que marcar es unas líneas estratégicas que es lo que hemos comentado antes pero que también vayan de la mano con la suficiente cuantía económica para que sea una realidad ¿no? Es decir cuando hablamos antes con Luis que ese proceso de integración que en muchos casos las propias federaciones no tienen sus profesionales les desequilibra su presupuesto estimado y tienen que crear nuevos profesionales nuevas comisiones y verdaderamente a veces que no digo que sea lo normal puede ser hasta un problema para su propio desarrollo de que ya tenían un poco focalizado la primera línea es apoyarlo es decir el apoyo de tener sus propias comisiones y que verdaderamente desde un punto de vista profesional pues que tengan ese retorno económico que verdaderamente lo puedan considerar como una parte profesional y de desarrollo y que forme parte de lo que es la propia estructura de la federación y a partir de ahí que se pueda derivar a las federaciones autonómicas pero bueno eso también entra dentro de un análisis que estamos y que se va a desarrollar la segunda parte que es la última diapositiva que tenemos que un poco compartido es la nueva subdirección de ciencias del deporte es una oportunidad cuando hablamos de oportunidad es que tenemos que desarrollar ámbitos de investigación ámbitos de formación hablamos mucho de digitalización y el problema que tienen las federaciones es que tenemos mucho software y verdaderamente no tenemos profesionales hay universidades que están desarrollando sus propios máster a nivel del concepto de tecnólogos del deporte que no tiene que ser alumnado de ciencias de la actividad física del deporte puede ser de otras líneas de ingeniería u otros ámbitos de conocimiento en el cual igual estamos yendo demasiado rápido hablando de digitalización y la persona del día a día no está preparada entonces tenemos que ir de la mano es decir un análisis de rendimiento y cuando hablábamos de los tecnólogos no es solo rendimiento sino que es gestión del deporte identificación del talento actividad física o ejercicio físico relacionado con la salud es decir ahí lo que tenemos nosotros es que crear una base y unas herramientas para que eso se facilite ¿por qué? porque si nosotros nos olvidamos que nuestra área de investigación y nuestro centro de desarrollo como liderazgo tienen que ser las propias universidades las propias universidades y hay sus ámbitos de investigación nosotros tenemos que ser también a mí me encanta el concepto de un sports lab es decir un laboratorio del deporte puede ser desde el alto rendimiento hasta los niños y los propios clubes entonces estamos o sea ya estamos cerrando esas piezas y gracias que ahora mismo es un momento de oportunidad porque hay dinero es decir y yo me acuerdo cuando a mí el secretario de Estado en mi primera reunión me señaló y me dijo hay mucho dinero pero tenemos que ser eficientes y que verdaderamente no sean subvenciones residuales es decir cuando hablamos de instalaciones o espacios deportivos relacionados con que sean más accesibles lo peor que podemos hacer es dar una subvención que verdaderamente al año siguiente esté cerrada la instalación eso es una derrota del sistema entonces en esta nueva línea de turismo deportivo sostenible que doy ideas va a haber una parte en la cual se va a poner en valor el propio proyecto ahí están los ingenieros los arquitectos que ellos diseñen pero la parte fundamental de la valoración va a ser de cómo se va a gestionar esa instalación deportiva un plan de gestión qué tipología de actividades si van a ser sostenibles si va a haber una reactivación económica si va a formar parte de una red española de centros que puedan ser de referencia es decir tenemos que ir a la calidad y la excelencia no es simplemente una subvención pero que esa subvención tenga un retorno eficiente de la misma eso lo hemos enfocado a nivel de instalaciones y espacios deportivos ahora en turismo deportivo lo queremos además reforzar de manera especial esos gestores esos gestores de las instalaciones pero en este caso en el ámbito de la investigación de la formación y que sea una cadena eso tiene que ser un objetivo entre las diferentes administraciones públicas tanto a nivel de gobierno central a invitaciones comunidades autónomas gobiernos locales comité paralímpico e incluso entidades privadas entonces yo como veis si os vais a luego a compartir la presentación tenéis mi teléfono personal como digo yo 24 7 para lo que necesitéis y estamos ahí para cualquier consulta muchas gracias muy bien pues gracias yo creo que estamos ya fuera del tiempo que teníamos establecido agradecer a todos vuestra asistencia a esta mesa redonda y por supuesto a los cuatro magníficos ponentes que hemos tenido con sus intervenciones nos vemos luego aplausos